Capricornio, bloqueo de la vitalidad que puede despejar con la ayuda de sus relaciones afectivas. Ellas le conectan con el placer de estar vivo. En este momento, no se deje ya por el bajón, por las tensiones, por el agotamiento, sino que busque lo sensual, lo placentero de la vida. En el dinero, antes de proseguir con ese negocio, tiene que cerrar una situación del pasado. Recuerde que lo pendiente a veces se convierte en un obstáculo para avanzar. Y en el amor, usted ve la solución que esta persona no quiere ver. Y debe decírselo. Tiene la experiencia en el amor que a ella le falta. Diga, ¿sabes qué yo veo? Que estamos estancados por tales y por tales razones. Y expréselo. Lo mejor es hablar. Y la salud, ¿cómo va a estar de Capricornio? Bueno, están un poquito bajoneados, están un poquito tenso, la energía está media pobre, pero si usted logra pegar el batatazo, pedir ayuda, moverse, salir a caminar, hacer algo para cambiar eso, usted acuérdese que las palabras y los pensamientos pueden cambiar el destino. Pregunta para el éxito del negocio que están pensando, ya sea en el estudio, en el trabajo. Usted dice que hay algo del pasado. Sí, tienen que cerrar una etapa, porque si mientras mantengan las situaciones del pasado abiertas, no pueden desarrollar sus nuevos proyectos. ¿Eso en el ámbito del negocio o a veces algo del pasado emocional? No, no, en los negocios. Ah, en los negocios. Algo que todavía no han podido despedirse, cerrar y dar por terminado, les impide llevar a cabo sus nuevos proyectos que son hartos buenos. Capricornio que está entre dos amores. No saben cómo elegir, por qué elegir. Está perdido, está confundido. ¿Qué hacer? Bueno, este es un momento especial para Capricornio en el amor y yo creo que solo tiene que escuchar su corazón, porque el corazón nunca se equivoca, el alma siempre sabe el camino y mientras no tenga claras las cosas, va a tener que seguir con los dos amores. Son muy buenos para pensar los Capricornios. Sí, por eso hay que enfocar la energía en el corazón y seguir el alma, porque el alma nunca se equivoca, siempre sabe el camino perfecto. Pero, ¿cómo buscar esa respuesta del alma? En silencio, escuchando los latidos a tu corazón y realmente poniendo en una balanza lo que tú quieres, tú lo sabes. Capricornio sabe perfectamente lo que quiere. Pero lo importante es que se abra también a la visión de otro. Yo tengo la sensación de que los Capricornios como que se hacen las preguntas y se responden ellos mismos. Es verdad, Polito, tiene toda la razón. Inteligente, Polo. Si le hiciera casa a Pedrito Engels, se quería con los dos amores, pero eso es muy difícil. Federito, ¿y por qué está pasando un momento especial en el amor? Porque tiene mucha bulla en la cabeza y como que no escucha bien el sonido de su espíritu, de su alma, de su corazón y se deja llegar solo por sus ideas, como dijo Polo, son de mucho concepto, de muchas creencias y cree que eso lo tiene que mantener. A veces es bueno cambiar las creencias. Las creencias sirven por un tiempo y después ya no sirven más. ¿Hay alguna edad en que Capricornio como que se libera y se desata? Bueno, la edad especial para Capricornio es después de los 40, porque como son hijos de Saturno, Capricornio a los 40 como que se despercude. ¿Se libera? Sí. ¿Conoces un Capricornio? Sí. ¿Pero los 40 que empiezan así? Sí, como que después se liberan. Sí. ¿En serio? Dejan de creer en las cosas tan rígidas. ¿Quieres una espejita? 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 No, ya salió. ¿Me quieres espejo? Miren. Bueno, estamos en un relleno allá.